Ushuaia está realmente muy fría, con sol, pero con mucho, mucho viento. Es una mañana desgraciada. Acá también, muchísimo viento y al parecer, por lo que estuvimos viendo, la semana va a estar, el viento va a estar presente durante toda la semana. Sí, la verdad que es impresionante. Ayer hubo, bueno, ya desde el viernes hubo ráfagas importantes, cambios climáticos sorpresivos, si se quiere. Lo digo porque desde aquí, desde donde estamos trabajando, tenemos una vista muy, pero muy bonita de la bahía y del canal. Y lo que era un mar, un canal realmente calmo, se convirtió de repente en un canal con un mar muy, muy encrespado. Bueno, pensábamos en quienes estaban en los catamaranes, ¿no? Haciendo las excursiones. ¡Qué aventura! ¡Qué aventura! Quizás habían ido con un clima y estaban volviendo con otro bastante adverso. Bueno, hoy no sabemos si van a estar saliendo los catamaranes, porque la verdad que el mar está lleno de olitas que vienen en la dirección sudoeste-noreste, que es justamente la dirección del viento más frío aquí en la ciudad de Ushuaia. Así que la temperatura está baja, para mañana se están pronosticando temperaturas bajo cero, muy cercanas al cero grado. Y esto para la primavera, bueno, no es justamente la primavera que deseamos ni la primavera que imaginamos. Pero así estamos. Durante el fin de semana no se detuvieron ni las obras ni las inauguraciones. Siempre haciendo referencia a esto, a Somos Fueguinos, entonces el clima no nos sorprende. Y estas son las cosas que pueden pasar. Así que debajo de la lluvia se llevó adelante la inauguración de un nuevo playón en la ciudad. No es nuevo, sino que está totalmente renovado. El del barrio Perón. Hubo una evaluación también de lo que fueron las actividades del viernes, con el simulacro simultáneo por catástrofe en la ciudad. Se imaginó una situación de emergencia, como puede ser un sismo en la ciudad o algún otro tipo de catástrofe. Y se llevó adelante la práctica de evacuación de manera simultánea en tres turnos, tanto en el turno mañana a las 10, como en el turno tarde a las 14, y en el turno nocturno a las 21 horas, en los establecimientos educativos de todos los alumnos y alumnas y la participación de las distintas fuerzas. Finalmente fueron más de 19.000 personas las que participaron de este simulacro de evacuación, que fue muy ordenado. La verdad que sirvió también para ajustar aquellas cosas que se advirtió mediante el monitoreo también que se hizo del centro de coordinación, que funciona en Defensa Civil Municipal. Aquello que se advirtió no estaba bien coordinado, se puede trabajar y se debe trabajar con los establecimientos. Entonces, algunos establecimientos internamente detectaron cuáles eran las falencias, por ejemplo, alguna escuela que no tenían claro cuál era su punto de encuentro, ¿no? O sea, vos no podés salir de la escuela sin saber a dónde vas a llevar a la gente. Así que, obviamente, todo esto puede ir surgiendo a partir del simulacro. Por suerte es un simulacro, no es una situación real y, bueno, las autoridades aspiran justamente a que la población completamente o mayoritariamente, en este caso haciéndolo con los chicos y las chicas, es algo que promete mucho, ¿no? Porque ya cuando lo vas incorporando como práctica desde chiquito, lo llevas después a todo lo que construís en el resto de tu vida. Pero, bueno, la idea de las autoridades es que la ciudad esté preparada también en cuanto a actitud, en cuanto a conducta, en caso de una catástrofe, que nunca estamos exentos de que esto pueda ocurrir. Obviamente esperamos que no. Bueno, para esta semana continúan los trabajos, los trabajos de pavimentación, los trabajos de pavimentación con hormigón, los trabajos de bacheo, siguen los trabajos de parques y jardines, las recomendaciones para que en los patios y en los jardines de los vecinos todo quede perfectamente acomodado y atado, porque, como vos decís, es una semana en la que el viento nos va a estar acompañando, bien, bien patagónica, y bueno, todos esperando que la verdad la primavera nos dé un regalito y se presente mucho más bondadosamente en la ciudad. Por el momento te diría que arrancando de esta manera, como con trabajo cotidiano y con acciones cotidianas, un mes de noviembre que no acercó hasta ahora mejores relaciones entre el gobierno entrante provincial y el gobierno saliente, hoy en los medios de comunicación obviamente se ha instalado el tema de la presentación, del amparo que se realizó para detener las obras que se están realizando en el corredor del Beagle, así que bueno, siguiendo de cerca qué es lo que va a pasar con esa obra, independientemente de lo que pase, ya es decisión seguramente del gobierno entrante la continuidad de esa obra, los tiempos de la realización, como también del resto de los proyectos y de las obras en Tierra del Fuego. Digamos, con reunión o sin reunión, en un poco más de un mes ya se concreta el traspaso y todas las responsabilidades serán para el próximo gobierno que tiene que decidir los pasos a seguir. Bien, queda muy poco ya. Muy poquito, a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel de las ciudades. Así que, qué bueno, estamos viviendo esta transición ya sin elecciones en el medio, así que simplemente la cintura política, digamos, de cada uno de los mandatarios y mandatarias, los entrantes y los salientes, para ver cuánta tranquilidad nos pueden dar y qué escenarios nos pueden crear para, por lo menos, para estos próximos meses. La finalización, comienzos de nuevos gobiernos, fin de año e inicio del año 2020.